Asesinato doble Mega asesinato Asesinato doble Asesinato triple Maniac Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Legendario Has asesinado a un enemigo Finalizado Asesinato doble Casca de asesinatos Mega asesinato Tu equipo destruyó una torre Asesinato doble Racha enemiga Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Mega asesinato enemigo Mega asesinato enemigo El enemigo ha asesinado a la tortuga El enemigo ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinato Un aliado ha sido asesinato El enemigo ha sido asesinato Esos Képs esos Más O ¡Señalizado! ¡Asesinato doble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡Basca de asesinatos! ¡Buen juego! ¡Buen juego! ¡Buen jugado! ¡Un aliado ha originado al Lord! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Buen juego! Un enemigo destruyó una torre. Asesinato doble. Un enemigo destruyó una torre. Racha de asesinato. Aniquilados. Finalizado. Un juego. Un enemigo.